Oli, amiguis, bienvenidos. Me alegro de que estéis ahí. Empezaremos, como siempre, mostrándoos los colores que vais a necesitar para pintar conmigo. Mi lienzo está mojado, lubricado y listo para la acción. Bien, agarramos nuestra fiel brocha y nos la sacudimos bien, así, meneándonosla bien. Bien, humedecemos, cogemos amarillo que te pillo y un poquitín de blanco farla. Y ahora, alegres pinceladas para nuestro cielo. Recordad, lo hacéis a vuestro rollo, vosotros ponéis y rompéis las reglas. Jesúsito de mi vida, cómo molaría hacer la croqueta por esas laderas de polvo blanco y esnifar toda esa pureza. Me flipa, la farlopa. Me flipa. Hostia puta, menudo globo llevo ahora mismo. Bueno, vamos a pintar unos arbolillos felices por aquí. Hay que ser amigos de los árboles. Eso sí, lo que no os recomiendo es que chupéis la pintura. Hacedme caso. Bueno, voy a sacudírmela otra vez. Ah, sí, qué placer. Anda, mira. Parece que tenemos cuadro terminado. Un consejito de mi familia a la tuya. Gallumbos limpios y mentes sucias. Y, chavales, no a las drogas. ¡Gracias!